Música Cuando pasa el tiempo, la magnitud Con la distancia vamos a valorar Y vamos a tener real conciencia De la magnitud que significa este título Por Independiente Porque hoy cortar con la hegemonía El pueblo brasileño y ganar de un equipo brasileño Y al segundo O primer equipo más grande De todo Brasil, que tiene tres campeonatos del mundo Y tres libertadores Es un logro que tiene que generar Orgullo para todo el pueblo ecuatoriano No solo yo Sino a todos mis compañeros, creo que hicimos un gran trabajo Durante toda la copa Y bueno, somos justos ganadores La copa está en casa Y ahora disfrutarla con toda la gente Ahora feliz Música 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 Música